hola amigos cómo están hoy espero que todos estén bien que estén pasando de lo más lindo y pues quiero agradecer a mis nuevos suscriptores gracias por su suscripción y también quiero agradecer a todos los que están mirando mis vídeos mil gracias y por sus likes también mil gracias por eso y bueno en esta ocasión vamos a hacer dos proyectos dos decoraciones para easter y pues espero disfruten el vídeo que le den like lo compartan y comenzamos bueno amigos aquí vamos a comenzar tengo estos dos papeles que imprimí y son los que vamos a usar para este proyecto y bueno yo tengo este huevo de madera que hice hace unos cuantos años y pues lo voy a redecorar ya que no me gusta como se mira ahora vamos a empezar cortando el papel para cortar el exceso de papel blanco y iniciamos con el proceso ok ya tengo el papel listo y ahora vamos a colocarlo vamos a pegarlo con pegamento regular no necesitamos pegamento especial para esta parte como el papel no es demasiado grande y no abarca todo mi superficie pues lo que voy a hacer es usar dos papeles voy a imprimir otro más y pondré la mitad y la mitad para poder cubrir todo mi huevo de madera ahora tengo este otro papel que también imprimí y voy a recortar solamente la parte de color azul que es la que voy a necesitar para comenzar con la decoración de nuestro huevo de pasco no 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 de proyectos y vamos a hacer la portada de un libro, entonces no los tiren amigos, consérvenlos y ya verán que hermoso la portada del libro podemos hacer con esos pedacitos de papel que nos van quedando. Y bueno aquí ya quité todo el sobrante pero aún me quedan las orillitas, algunas de las orillas, lo que voy a hacer es con esta lima para uñas quitar esos pequeñitos sobrantes que todavía tiene mi huevo de pascua para que quede perfecto, para que no quede ningún rastro de papel, claro que lo vamos a hacer con mucho cuidado, con suavidad para no dañar la madera. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso y vamos a poner el recorte de papel que hicimos lo vamos a poner en el centro de nuestro proyecto. y vamos a poner en el centro de nuestro proyecto. Ahora vamos a proteger nuestro papel con este pegamento que es para decoupage. Cuando ya haya secado nuestro pegamento vamos a pasar al siguiente paso y yo voy a utilizar este listón que compré en el Dollar Tree, es un listón color como Beige y vamos a utilizarlo para hacer un muñito que irá en el centro de nuestro huevo de pascua. primeramente lo que voy a hacer es cortar un pedazo de listón que voy a colocar en el centro y lo voy a pegar con hot glue o con pegamento caliente. y ahora con el mismo listón voy a secar un poco la cámara para que miren. vamos a hacer un pequeño moñito, no tan grande, lo más pequeño que podamos hacerlo, el cual lo vamos a pegar con hot glue en el centro de nuestro proyecto. ¡Gracias! 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 Y aquí ya está terminado, después les muestro como se mira en una de mis mesas. Y vamos a pasar con el siguiente proyecto, vamos a utilizar una bola de unicel y cuerda, hilo que ustedes tengan en la mano puede ser cuerda de yute, yo voy a usar este hilo que es de algodón que compré en el Dollar Tree, la bolita de unicel también la compré en el Dollar Tree. Y utilizando hot glue vamos a comenzar a pegar nuestro hilo forrando toda nuestra bola de unicel, toda. No vamos a dejar nada, lo hacemos con mucho cuidado de no quemarnos los dedos y con cuidado para que no quede ni una parte de nuestra bola de unicel sin cubrirla con nuestro hilo. ¡Gracias! 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 Y aquí ya van mirando, ya llevo casi voy terminando de envolver mi bolita de unicel, vamos a seguir hasta llegar a cubrirla completamente. Antes de seguir poniendo mi hilo voy a cortar un poco mi bolita de unicel con este cutter, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho mucho cuidado vamos a cortar tratando de que quede lo más plano posible, ese corte que quede lo más perfecto que puedan amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este pedazo de cartón que tengo voy a dibujar los orejitas de unicel. Vamos a dibujar dos orejitas de conejo. Aquí ya tengo mis dos orejitas terminadas y ahora vamos a dibujar los orejitas de unicel. Para hacer lo mismo que hicimos con esta bolita de unicel, vamos a cubrir con nuestro hilo las orejitas. ¡Gracias! Aquí ya tengo mis dos orejitas terminadas. Aquí ya tengo mis dos orejitas terminadas, mi bolita de unicel terminado y vamos a pegar nuestras orejitas en la parte central de nuestra bolita de unicel tratando de que queden en una buena posición y vamos a usar hot glue o pegamento caliente. Y ahora con un pedacito de foamy. Así, vamos a hacer un círculo del tamaño de la parte de abajo que cortamos de nuestra bola de unicel. Vamos a tratar de que quede exactamente perfecto el tamaño y después lo vamos a pegar con hot glue. Aquí ya tenemos nuestro conejito con su protección abajo. Y ahora vamos a hacer un moñito, un pequeño moñito para ponerle un adorno más a nuestro conejito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!